Bueno, parece que la pelea entre el hijo de Eva Eillon y Natalia Málaga continúa de acuerdo a esta noticia consignada en el diario El Trome que titula de esta manera. Hijo de Eva Eillon se pronuncia tras denuncia en contra de Natalia Málaga. Le mandé la evidencia y recibí un chantaje. Recordemos que en los últimos días se hizo viral un video en el que aparece Natalia Málaga rayándole el carro al hijo de Eva Eillon. Algunos dicen que también es el carro de la esposa del hijo de Eva Eillon. El asunto es que el video era absolutamente claro y se utilizó como prueba para incriminar a Natalia Málaga y hacer la denuncia correspondiente. Natalia, horas luego, horas después de que se haya mostrado este video, lanzó un críptico mensaje, es decir, un mensaje que no se sabía exactamente quién era el destinatario, con un mensaje del tipo algo así como que, bueno, tú eres malo y la maldad siempre se va a notar o algo parecido. El asunto es que esta novela continúa. Hoy va a aparecer este video, lo estoy grabando a las 6 de la tarde del 11, del domingo 11 de agosto. Y hoy va a aparecer por la noche un reportaje al hijo de Eva Eillon. Y sin embargo, acá aparece esta nota. Hijo de Eva Eillon se pronuncia tras denuncia contra Natalia Málaga. Le mandé la evidencia y recibí un chantaje, es lo que ha dicho. Francisco García Eillon indicó que la amiga de su madre lo amenazó con filtrar fotos privadas cuando le mostró el video en donde se le ve rayando su auto. Fotos privadas. Aunque la denuncia de Francisco García Eillon, hijo de la reconocida cantante Eva Eillon contra Natalia Málaga, se presentó en marzo de este año, solo se dio a conocer recientemente. Según el ingeniero de sonido, la ex jugadora de voleibol dañó su camioneta, por lo que la acusó de delito contra la propiedad. Hay que recordar que Natalia Málaga en este momento es parte de la selección olímpica del Perú. Y además se ha encontrado por allá con Eva Eillon, quien fue a visitarlos. Recordemos que Eva Eillon está en una gira europea. Se recuerda que se publicaron videos de la deportista dañando el vehículo y en el podcast Puro Floro, conducido por los periodistas John Tirado y Gianfranco Pérez del programa de Magali Medina, se obtuvo acceso al informe policial. El hijo de Eva Eillon se pronuncia tras denuncia en contra de Natalia Málaga. Una vez que todo se hizo público, el ingeniero de sonido compartió su versión de los hechos en el programa En Escena de Radioprogramas del Perú. En primer lugar, negó haber filtrado el video y posteriormente recibió o afirmó que había intentado hablar con Málaga, pero no recibió una respuesta satisfactoria. Lo primero que hice fue mandarle el video de evidencia a la persona que causó los daños y pensé que ahí podía quedar. En cambio, recibí una amenaza, un chantaje, no contra de mi vida, pero sí que podía filtrar algunas fotos que no sé qué podría ser. Pienso que quizá puedan ser privados. No creo que justifique sus actos. Es más un chantaje. Tampoco fue una amenaza de que te voy a pegar o te voy a matar. Una vez que se dio eso y mostrándole a mi madre, Eva Illón, me dijo que proceda como yo lo vea necesario. Gestioné una denuncia y la hemos tenido que hacer mi novia, Jessica Segarra, y yo, porque los carros afectados están a nombre de cada uno, finalizó Francisco. Muy bien, esta es la información que se tiene hasta ahora. Hoy por la noche seguramente va a ampliar el hijo de Eva Illón, su manifestación en torno a este caso, pero todavía no termina de estar muy claro cuál es el origen del problema entre ambos personajes. Porque Eva Illón y Natalia Malaga no están peleadas, aparentemente. Se han encontrado en París, junto con la delegación peruana que estuvo participando en los Juegos Olímpicos. Y tampoco de su parte ha habido algún tipo de manifestación sobre este tema. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede y también vamos a esperar cómo es que se van desarrollando los acontecimientos en torno a este caso.